Así, como un personaje de ensayo sobre la ceguera de Saramago, me he sentido los pasados tres meses y medio ante un proceso aparentemente irremediable de pérdida de salud. Y quiero compartirles mi historia no por tratarse de mí, sino de millones, de personas enfermas sintomáticas o asintomáticas que hoy no tienen un diagnóstico sobre su salud por la falta de pruebas universales en el país. Y sé muy bien que desde mi privilegio no les represento, pero sí sé que puedo ayudar a visibilizar lo que está sucediendo, lo que han dicho ya expertos. Hoy toca decirlo a los enfermos. Hay una falla sistémica en el sistema de salud del país ante la falta de aplicación de pruebas universales. Y todos lo estamos pagando. Yo llegué aquí enferma a mediados de marzo de un viaje de trabajo en Chile. Dolor de cabeza intenso, garganta, de pecho, dificultad para respirar, malestar general, sin tos ni fiebre, pero rompedor. Consciente de la situación, quise no saturar los centros de salud públicos y fui a un hospital privado, donde dos veces no fue negada la prueba por no presentar fibritos. Yo no encajaba en la sintomatología presentada por el gobierno. Busqué por todos los medios hacerme la prueba. No, no logré. Y además fui convencida por los doctores que no era COVID por no tener tos y fiebre. En esta etapa temprana no había pruebas de laboratorios y tampoco suficientes en hospitales. El criterio era inflexible y se basaba en la determinación del gobierno federal de no aplicar pruebas para detectar enfermos y rastrear contagios. Incluso enfermos graves en hospitales ni siquiera muertos fueron testeados si no cumplían con la sintomatología al inicio de la pandemia en México. Me dijeron también que si fuera COVID en 14 días me curaría. No fue así. Estuve ocho semanas con síntomas sin mejorar, estancada. Después viene un tercer episodio en donde los dolores de cabeza y pecho se intensificaron. Caí de nuevo en espiral de malestares y de temor. Ahí es cuando una inmunóloga toma mi caso. Me hace una receta médica para poder aplicar prueba PCR y ocho estudios más. Salí positiva. También mi esposo. Mi hijo se salvó. Nos iniciaron protocolos de atención médica. Por fin. Niño y cumplo 32 días de ese diagnóstico. Ya con prueba PCR negativa y he vuelto a recaer. Mi prueba de anticuerpos es negativa. Llevo todo este tiempo con COVID. No lo sabemos. ¿Son recaídas o sufro una reinfección? ¿O enfermé de otra cosa en marzo? ¿Tal vez una influencia después de COVID? Tampoco lo sabemos. Estas preguntas no tienen respuesta porque no hay pruebas de momento inicial de mi enfermedad. Yo dependo de lo que suceda de aquí en adelante y si lo puedo pagar o no como el resto de la población enferma y por enfermar. Porque no hay una política pública de acceso a pruebas universales. No importa cuándo le haces esto. No va a ser sencillo testearte. La situación de México no mejora. Sabemos hoy que por cada punto cuatro pruebas hay mil habitantes. Cuando Nueva York está aplicando 16 mil pruebas diarias, la Ciudad de México solo 2.700. Somos ya el quinto país del mundo en número de muertes. La relación entre la aplicación de pruebas y la contención de la pandemia es directa y no solo es clave para asegurar el derecho a la salud de la población, sino de todos los que están hoy viviendo la enfermedad. Y por ende, toda la población necesita tener acceso a las pruebas. De eso debería depender la reactivación del país. De lo contrario, seguiremos a ciegas. No por nuestra propia voluntad, sino por la del gobierno. Dando palos de ciegos y saliendo adelante, sobreviviendo cada uno por nuestros propios medios. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta columna, dale clic a look.mx.